¿Qué pasará en el nuevo episodio de La Promesa? El nuevo episodio de la serie nos espera con sus escenas llenas de acción. El rescate de Reyhan por parte de Emir parece que será toda una aventura. Tan pronto como Emir descubra dónde está detenida su esposa, irá solo sin siquiera informar a la policía. Pero lamentablemente Emir no podrá salvar a su esposa. Los hombres que secuestraron a Reyhan también atraparán a Emir. Como resultado de esta captura, tanto Emir como Reyhan permanecerán caóticos. Antes de continuar con nuestro video, aquellos que quieran que Emir y Reyhan se salven lo antes posible deberían darle me gusta a nuestro video. Kavidan no dejará de vengarse ni un momento. Hará todo lo posible para poner a Hikmet en una situación difícil. Todos nos quedaremos atónitos ante su crueldad. Vendrá a la mansión para ver a Sembre Kavidan. Hablarán sobre cómo su plan para destruir a Reyhan está funcionando bien, pero habrá un punto más que se les pasó por alto. Talaz, el nuevo asesino a sueldo que contrataron, tomó a Emir como rehén. Sembre se enterará de esto demasiado tarde y le preocupará que Emir sufra algún daño. Reyhan tendrá una crisis por no poder sobrevivir y empeorará. Emir querrá desatar sus manos atadas, intentando evitar cualquier daño a su esposa. Es por eso que dejará caer la botella de refresco junto a ellos al suelo, la romperá y hará que Reyhan abra las manos. Emir y Reyhan se abrazarán fuertemente y se fortalecerán el uno para el otro. El dúo esperará a que los hombres tengan sus momentos libres para poder salir de aquí sin problemas. Emir hará un esfuerzo adicional para calmar a Reyhan y los dos encontrarán la paz, el uno en el otro. En este episodio, Narin hará todo lo posible para molestar a Kemal. Sin embargo, Kemal cambió su postura hacia su familia y se propuso tratarlos mejor. Aunque Narin lo intenta de varias maneras, no tendrá éxito y se desmoralizará porque su plan falla. Kemal hará una reserva en el restaurante para arreglar las cosas con su hermana. Narin, que escucha en secreto el discurso de Kemal, también malinterpretará esta situación. Los malentendidos entre los dos nunca desaparecerán. El tiempo que Emir y Reyhan esperan nunca pasará. Estar cautivo allí afectará gravemente al dúo e intentarán escapar nuevamente cuando los hombres no estén presentes. El hecho de que los secuestradores tengan armas llevará al dúo a un callejón sin salida. Nadie en la mansión notará la ausencia de Emir y Reyhan, por lo que no se notificará a la policía. Las emotivas escenas de nuestros jóvenes amantes nos acompañarán durante unos episodios más. Veamos si Emir y Reyhan pueden salvarse. Estaré esperando tus pensamientos en los comentarios. Si quieres recibir información instantánea sobre nuevos episodios, puedes suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. ¡Suscríbete! ¡Gracias!